El Banco Central de Nicaragua publicó las estadísticas de remesas procedentes del exterior, correspondiente al mes de mayo del año 2023. De acuerdo con los datos mensuales publicados, las remesas totalizaron 426.2 millones de dólares en mayo, 60.2% mayor a lo registrado en igual mes del año pasado. En términos acumulados, las remesas sumaron 1.820.8 millones de dólares, que en comparación a las registradas en igual periodo del 2022, cuando totalizaban 1.132.5 millones, significó un crecimiento de 60.8%. Según el Banco Central, del total de las remesas recibidas en mayo, el 83.7% provino de Estados Unidos, con 356.7 millones de dólares, el 6.8% de Costa Rica, con 24.1 millones de dólares, el 5.5% de España, con 23.3 millones de dólares, el 1.1% de Panamá, con 4.8 millones de dólares, y 0.8% de Canadá, totalizando 3.3 millones de dólares, lo que en conjunto representaron el 97.8% del total. Al mes de mayo, el dinamismo de las remesas continúa explicado principalmente por el aumento de los flujos precedentes de Estados Unidos y de Costa Rica, atenuado por las disminuciones de las remesas de España y Panamá. Para Noticias 12, Luisa Centeno.